Reza Cristiana vive horas complejas. Muchos dirían que hace tiempo está en una crisis que aún no tiene salida. Nuevamente acecha el fantasma de la fuga de militantes que solo en 2018 ya suma 600 camaradas fuera. No estoy haciendo un aporte y no tiene sentido seguir aquí. Hemos decidido, después de una profunda reflexión, renunciar al Partido Demócrata Cristiano. El éxodo de militantes en la democracia cristiana ha evidenciado en los últimos años una profunda crisis en el partido de Frey Montalva con seis décadas de historia. A la salida de relevantes figuras de la falange se sumaron esta semana los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, un partido que a duras penas intenta reponerse de una serie de fricciones, la última, el plebiscito constitucional. Esta crisis de la democracia cristiana debemos resolverla con mucha rapidez, con sensatez también, con capacidad reflexiva. ¿Qué esperamos? Esperamos una nueva mesa que conduzca el partido. Ad portas de la Junta Nacional fijada para el 12 de noviembre, figuras de la ADC piden enfrentar la crisis con una, dicen, mesa de unidad. Necesitamos una Junta Nacional presencial para que, mirándonos a los ojos, podamos ver si somos capaces de tener esa unidad que hoy día se necesita. Es necesario que busquemos una mesa unitaria, nueva. El expresidente Eduardo Frei, Andrés Saldívar, Iván Flores, Alberto Undurraga y Erika Edo aparecen como opciones para integrar esta mesa de unidad, aunque para la ex militante de la ADC, Mariana Elwin, el partido carece de líderes. Y desgraciadamente tampoco hay los liderazgos potentes que antes existían que eran capaces de ponerse de acuerdo. Y a la ADC le aparece competencia en el camino del centro político. Exfiguras de la misma falange buscan establecer un nuevo referente de centro izquierda, idea que impulsa el también renunciado militante demócrata cristiano y gobernador metropolitano Claudio Rego. Voy a seguir en política activa y no voy a caminar solo, pero no me voy a meter en ninguna de las cosas que están hoy día ni las que están en formación. Quiero contribuir a construir un nuevo referente de centro izquierda. Ahora no tengo ansiedad en definir qué. Y la Junta Nacional de la ADC podría ser la clave para el futuro del partido, aunque se necesitarían de tres quintos de los votos de la instancia partidaria para intentar la remoción de la actual mesa directiva.